Hablar de Santa Rosa de Lima en esta época del 30 de agosto es bien importante para nuestra fe. Primero nosotros tenemos que saber que Santa Rosa de Lima nos trae como cualquier santo una serie de ejemplos de vida. Y estos ejemplos de vida ella las vivió mientras estaba con nosotros en esa tierra. No hay que olvidarse que Santa Rosa de Lima nos deja un gran legado de obediencia. Y hoy más que nunca ella también se convierte en la patrona de los que obedecen a sus papás y a sus mamás. Si nosotros nos damos cuenta, ella ha sido obediente al extremo de hacer caso a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Y esa obediencia le llevó a buscarle imparablemente y sin cansancio. Es por esa razón, si es que nosotros analizamos el contexto de Santa Rosa de Lima donde ella ha vivido y en nuestro contexto propio nos vamos a dar cuenta que lastimosamente en nuestro contexto actual los niños no obedecen a sus padres. Y los padres tampoco no ejercen esa autoridad sobre los hijos. Bueno, hay algunos que sí, pero lo importante es obedecer a la autoridad del papá. Hay un refrán que dice, el quien obedece nunca se equivoca. Y eso nosotros tenemos que llevarlo siempre en nuestro corazón. El modelo de educación de Santa Rosa de Lima también nos deja muchas cosas a nosotros. Ya que Santa Rosa no solamente paraba rezando en su capilla al Niño Jesús, sino que también Santa Rosa de Lima hacía esa labor pasoral enseñando a los más pobres y a los más necesitados. Los enfermos que ella acudía para que ella les sanase, siempre allí en ese momento de necesidad, Santa Rosa de Lima lograba la oportunidad de brindarles un consejo, de brindarles una ayuda y de explicarles la palabra de Dios. Qué bonito sería, queridos hermanos, que también nosotros sigamos el ejemplo de Santa Rosa de Lima, ser obedientes y enseñar siempre desde la fe hacia Jesús. No hay que olvidarse que vivimos en un tiempo difícil, pero sin embargo, que la humildad y la sencillez de Santa Rosa de Lima nos enseñen a nosotros a sobrepasar esos límites que la vida nos está brindando en esos tiempos. Santa Rosa no se corrió de los enfermos, Santa Rosa no se corrió de la enfermedad. Al contrario, ella supo respetar a un enfermo y respetar a la enfermedad. Hoy en día, que estamos con esto de la pandemia del coronavirus, seamos también lo mismo que Santa Rosa. Respetemos a la enfermedad, pero también no corramos a los enfermos. Al contrario, seamos compasivos y misericordiosos. Que Dios y la Santísima Madre de la Virgen María siempre nos conserven sanos y sanos.